Lleno de color, elegancia, alegría y emociones, se desarrolló la elección de la Reina Mundial del Banano, Capítulo Ecuador. El desfile de los trajes típicos fue el que más agradó a los asistentes. Bueno, hemos culminado con el Capítulo Ecuador y ahora se viene el internacional, que obviamente es mucho mejor que este evento, los invitamos al pregón nocturno, el único pregón nocturno del Ecuador, ya que nos acompañen a este evento internacional de la Reina Mundial del Banano, que es el único evento a nivel de América institucionalizado y que va a estar Chino y Nacho con nosotros engalanando este evento, vienen reinas de distintos países. Las 14 candidatas demostraron su gallardía en cada una de las pasarelas, todas buscaban ser la representante de Ecuador en la elección de la Reina Mundial del Banano, que se realizará este 24 de septiembre con la actuación especial de los cantantes Chino y Nacho. Por lo tanto, la nueva Reina Mundial del Banano, Capítulo Ecuador, es la representante de los ríos, Karen de Celia Pagachora. El oro. Primera finalista es Melanie Montaleza Cruz. ¡Feliz porque es un maravilloso país al que voy a representar! ¡Me siento feliz y orgullosa de poder ser la representante de mi querido país Ecuador! Reporto para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.